La Corte Internacional de Justicia fijó los plazos para que se desarrollen los casos de la Isla Calero y la Ruta 1856, conocida como La Trocha. Las audiencias orales iniciarán la primera semana de marzo del 2015, durarán un máximo de tres semanas y en los próximos días las partes, es decir, Costa Rica y Nicaragua, tendrán que hacer la propuesta de las intervenciones. Si recordamos anteriormente, hace unos meses se había fijado también la segunda ronda de presentaciones de documentos, de presentaciones escritas, en el caso también de Isla Calero y la Ruta 1856, y se había establecido la fecha de agosto del 2014 de este año para la presentación de la réplica de Nicaragua y de la dúplica de parte de Costa Rica en febrero del 2015. Bueno, esto en resumen, lo que significa es que con los dos casos o tres que están en la Corte, vamos a tener un inicio de año, febrero y marzo, muy intenso en la Corte y los preparativos, por supuesto, los meses anteriores. La Cancillería toma de buena manera que la Corte Internacional de Justicia diera una pronta respuesta a la demanda que presentó Costa Rica y que incluso ya hay una fecha definida. Y eso es importante, ya, aun cuando el trabajo va a ser intenso, porque se van a juntar presentaciones de los dos casos o de los tres, en todo caso es importante que esto tenga un rápido trámite en lo que concierne a plazos jurisdiccionales, ¿verdad?, en la Corte Internacional de Justicia, y que se haya fijado para marzo del 2015 las audiencias orales, nos parece que vamos por un muy buen camino. La Cancillería reconoce que este tipo de procedimientos son de mediano y largo plazo, por lo que más bien un año para las audiencias lo ven con buenos ojos.